preguntarle sus impresiones generales del encuentro y qué tanto fortalece al equipo la victoria del día de hoy por lo que significa el rival en la lucha que ustedes tienen en la tabla de cocientes y también por lo futbolístico y si me permite una segunda pues qué pasó con Javier Correa al final del partido que vimos que se vio envuelto en una discusión con el árbitro ya cuando el partido estaba ganado, gracias Bueno, buenas noches, sí, en principio la verdad que era un partido muy difícil, todos sabemos el tema de la porcentual que es muy complicado que hay mucha presión y que San Luis es el equipo que está más cerca de nosotros que no nos servía ni el empate, así que bueno, el equipo salió con esa presión pero la verdad que estoy muy contento por los jugadores porque vienen buscando esto hace mucho con muchas ganas, sin bajar los brazos, trabajando, tirando para adelante y se lo merecen, se lo merecen porque hoy creo que ganamos un partido y lo hicimos de muy buena manera a pesar de la presión, de los nervios el equipo fue superior, hizo tres goles, habrá generado seis o siete situaciones claras más nos anularon un gol, así que la verdad que muy contento por el equipo esperemos que esto siga sumando, que eso es el objetivo que queremos para seguir creciendo no nos conformamos, ni mucho menos, estábamos realmente mal y ahora estamos saliendo, estamos encontrando una identidad, una manera de jugar se están dando los resultados, así que esto tiene que fortalecer todo lo bueno que estamos haciendo día a día. Y en cuanto a lo de Javier, nada, le sacaron una amarilla por protestar y seguramente le habrá ido a recriminar y bueno, nada, serán cosas que se quedan ahí adentro de la cancha y ya pasó. ¿Cómo te quedas después de este resultado? Porque lo dices, estaba el equipo muy presionado ¿Estabas convencido de que podía llegar este momento, o sea, esta victoria sobre todo en un partido tan decisivo como San Luis y que te sigue otro contra Juárez también? Sí, sí, lógico. Estaba convencido porque los jugadores me lo demuestran me lo demuestran en la semana y me lo demuestran en los partidos ya hace varios partidos que venimos, para mi forma de ver el fútbol superando de lo futbolístico a los rivales y simplemente nos faltaba reflejarlo en el marcador. Entonces nos pusimos ese propósito, tener tranquilidad en el último cuarto para poder definir bien. sabemos que es algo que tenemos que seguir mejorando y trabajando, pero la única manera de hacerlo es generando cada vez más situaciones de gol y creo que en este partido generamos más situaciones de gol que Toluca y con Toluca habremos generado 5 o 6. Entonces, este es el camino, no tengo duda que este es el camino, que estamos todos tratando de encontrar el mejor equipo estamos todos pensando en el equipo, no importa quién haga el gol así que estoy muy contento de que realmente el resultado haya sido favorable y de la manera que ya hace rato que el Atlas está mostrando una manera muy buena ¿Será la mejor versión de este Atlas? Porque lejos de que se falló, o sea, tuvieron para meter otras 2-3 el marcador fue amplio, no fue 3-1 ¿Por ahí será la mejor versión de este Atlas? ¿Y qué cambió? ¿O qué hiciste en estos días? Gracias, para que los jugadores puedan entender la importancia de este partido que se jugó este día Gracias No, ojalá que no sea la mejor versión, que todavía falte porque yo siento que todavía este equipo tiene mucho para crecer y justamente lo que cambiamos fue nada fue no cambiar porque estamos convencidos de que estamos por el camino correcto ¿En esto que vimos el día de hoy ¿Le va a alcanzar para el Atlas, para los rojinegros salvarse de ser último en el tema porcentual? ¿A su criterio? Mirá, siempre preguntan lo mismo Yo no tengo la bola de cristal Yo lo único que puedo manejar es el día a día ¿Sí? Entonces yo lo que le transmito a mis jugadores es convencimiento de que vamos a ganar el partido que viene Punto, se terminó Para nosotros el futuro es el partido que viene, no hay más Ahora el futuro es Juárez y viene dentro de 3 días Así que vamos a recuperarnos, vamos a disfrutar hoy a la noche Que ganamos, que ganamos bien, que hicimos 3 goles Tiene que estar contenta toda la gente de Atlas Tiene que estar orgullosa del equipo porque se está matando dentro de la cancha y no tengo dudas que le va a dar muchas satisfacciones Y a partir de mañana tenemos que pensar en Juárez para ver de qué manera y quiénes son los jugadores que están mejor recuperados y podamos saltar a la cancha para buscar los 3 puntos Buenas noches, Diego Habías hecho mucho hincapié en las últimas semanas en que no se había liberado por completo tu equipo sobre todo en ofensiva ¿Qué tanta presión le quita este resultado por cómo se da por la cantidad de llegadas a los jugadores en ofensiva incluido Milton Caraglio, el caso de Malcorra entre otros de cara al partido frente a Bravos para poder tener un mejor rendimiento después de este compromiso? Bueno, por eso te decía hace un rato que estábamos convencidos que había que soltarse y trabajamos en la semana de lo físico, de lo táctico, de lo mental para que el equipo esté suelto, fluya y la verdad que hoy se vio también un equipo que de mitad de cancha para adelante se soltó fue generosa situación de gol mano a mano pelota parada pateamos fuera del arco muchas variantes muchos jugadores con puntajes altos así que eso es lo que queremos seguir creciendo de esta manera seguir teniendo también más variantes y más jugadores a la hora del recambio y te voy a repetir estamos en el camino correcto no tengo dudas este resultado y este triunfo reafirma lo que nosotros pensamos así que no cambia nada hay que seguir convencidos de esto ojalá que a los jugadores les sirva también el tema de la confianza que es muy importante y de parte nuestra como cuerpo técnico y de la directiva estamos todos confiados en este plantel en que vamos a hacer un muy buen papel A SUSCRÍBETE